Va a ir Blas Sosa para pegarle, toma carrera larga, le pegará de pierna derecha, el arquero se para muy recostado Va a ir Blas Sosa, ahora sí, tomó la posición del medio, el arquero, va Sosa, tira... ¡Gol! ¡Gol! ¡Del por B, del por B, del por B, del por B, del por B! ¡De Sosa!